Especialista Sinsud. Especialista. Dícese de la persona que tiene conocimientos profundos en una rama determinada de la ciencia, de una profesión o actividad. En este episodio conocemos el trabajo de Pablo Aquino. Hola, soy Pablo Aquino, responsable del proyecto de carbono Pomera Maderas. Pomera Maderas es una compañía foresto industrial de Insud, líder en la producción, procesamiento y comercialización de madera sólida, principalmente de eucalipto y pino. Sus plantaciones y operaciones están ubicadas en Argentina y Paraguay y cuentan con una superficie plantada de 32.000 hectáreas, lo que asegura la provisión constante de sus productos forestales e industriales a todos sus clientes, tanto en el mercado local como internacional. En Pomera Maderas se encuentran desarrollando, junto con Cambium, proyectos de créditos de carbono. Pomera y Cambium son empresas que se unieron para el desarrollo de proyectos de carbono. Esto resulta una combinación interesante, ya que por un lado se aprovecha todo el conocimiento forestal que tiene Pomera a lo largo de su trayectoria, incluyendo materiales genéticos mejorados y actividades silviculturales que optimizan el crecimiento de los árboles. Y por otro lado, el conocimiento que desarrolló Cambium en el área de certificación y verificación de los proyectos de carbono, así como también la búsqueda de inversores interesados en los proyectos. Cambium también incorpora tecnología de vanguardia, lo que permite un análisis de factibilidad más acelerado para las nuevas oportunidades. Especialistas sin sur. ¿De qué hablamos cuando hablamos de créditos de carbono y cuál es su objetivo principal? Un crédito de carbono es un certificado que simboliza una reducción o remoción en la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Cada crédito equivale a una tonelada de dióxido de carbono. El objetivo principal de los créditos es la mitigación del cambio climático. Estos créditos se generan a través de actividades que reducen, evitan o eliminan emisiones de gases de efecto invernadero. Como la mayor parte de los gases se emiten para generar energía y alimentos, las actividades más relevantes son la implementación de energías renovables y los proyectos de cambio de uso del suelo, como pueden ser la implementación de prácticas agroforestales sostenibles, la conservación de bosques existentes o la reforestación de zonas degradadas. Esta última mencionada es la elegida por Pomera junto con Cambium para desarrollar proyectos en conjunto. Especialistas sin sur. Pablo, entonces, ¿de qué manera estos créditos de carbono pueden tener un impacto sobre los efectos que produce el calentamiento global? Los créditos de carbono resultan la mejor alternativa para poder colaborar en la mitigación del calentamiento global generado por los gases de efecto invernadero. Las empresas interesadas en colaborar con la mitigación actualmente tratan de reducir al máximo sus emisiones y los créditos de carbono pueden compensar esas emisiones que en la actualidad son muy difíciles de eliminar. Es importante que los créditos cuenten con mucha transparencia y confiabilidad por parte del mercado para que el desarrollo de los proyectos de carbono sean cada vez más numerosos. ¿Y cómo se generan estos créditos? ¿Se supervisa el proceso? Los créditos se generan llevando a cabo las actividades de acuerdo con la línea de proyecto elegida. Luego, una empresa auditora debe constatar que el desarrollador del proyecto haya cumplido con las actividades pautadas, cumpla con los requisitos exigidos por la plataforma y corroborar las toneladas de carbono capturadas o evitadas. Pablo, para finalizar, ¿qué oportunidad crees que representa este tipo de proyecto para el sector forestal? Los proyectos de carbono resultan una buena oportunidad para el sector forestal, ya que pueden utilizar todo el conocimiento desarrollado a través del tiempo para mitigar el cambio climático, generando un beneficio social, ambiental y económico. Especialistas sin sur. En este episodio conocimos a Pablo Aquino, encargado del proyecto carbono en Pomera Maderas, una labor que no puede hacer cualquiera. Es para un especialista.